Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Reconocimiento a la paz. Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, fue reconocida por la Universidad César Vallejo como doctora honoris causa. Su fundador César Acuña anunció implementación de salón especial para los premios Nobel que visiten la Casa de Estudios. Hablando claro, el alcalde César Acuña informó que junto a sus homólogos distritales y representantes del sector transporte, se reunirá con el premier y el ministro del interior para escuchar sus propuestas para frenar la inseguridad. Además pidió a los transportistas que cambien la fecha del paro que han programado. Para ellos no hay inclusión. El programa nacional Yachay lleva identificando cerca de 900 menores de edad en situación de mendicidad. En Trujillo son 15 y son obligados por sus padres a pedir dinero en las calles. La comuna provincial plantea la construcción de un albergue temporal. Educar no es amenazar. Segat respondió críticas contra advertencia de multa de 370 soles para quienes saquen desperdicios a las calles en horarios no establecidos. Gerente de gestión ambiental indicó que la medida solo busca educar a vecinos. Todo está confuso. Sicario asesinó a una fabricante de calzado en el porvenir de un certero balazo. La víctima alistaba su mercadería cuando fue sorprendida por un sujeto que disparó desde su ventana. Familiares sostienen que no fue extorsionada ni recibió amenazas de muerte. Defensa cerrada. Abogado de Rufián, acusado de asesinar al director del penal El Milagro, sostuvo que no existen pruebas suficientes para incriminar a su patrocinado. Por segundo día la familia del detenido protestó, esta vez en los exteriores del Ministerio Público. Amigos, esto fue un breve adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de UCB Noticias. Continúe disfrutando de toda la programación de UCB Satelital. Permiso.